de esta campaña. Me uno a esta campaña, ¿por qué? Porque al igual que personas he necesitado ayuda en mis entrenamientos, por ejemplo, yo no me puedo subir a un príncipe, no estoy preparada. Yo por eso decidí ser madrina de la señora María Gómez, para que a ella la voy a preparar y también la voy a, como nos decía el licenciado Huereca, hay gente que necesita ayuda simplemente para leer la ruta del camión. Me ha pasado que me quedo con personas hasta que toman su camión y pues yo sentiría mucho orgullo colaborar con ellos. Otra cosa muy importante, como le decía mi mamá, no me puedo subir a la ruta sin la preparación. Me he preparado físicamente, mentalmente, pero también me preparo para la vida. Yo soy una persona que vengo desde abajo, he luchado, mucha gente de aquí me conoce como he luchado, he estado caído en derrotas, pero para mí eso no es derrota. En mi deporte, gano o aprendo. Yo nunca he perdido. Le digo, ahorita hay tiempo para todo. Ahorita mi esposo, ya nosotros casados dos hemos luchado, él acaba de terminar su carrera universitaria, yo también ya la terminé y ahorita estoy pensando muy seriamente en realizar otra licenciatura. Hay tiempo para todo. Yo tengo, yo soy ejemplo, tengo tiempo para entrenar, tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para cuidar a mi familia. No hay pretextos, la verdad. Sigan su sueño y que nadie les ponga obstáculos, el querer es poder.